Se imaginan que van tranquilos, de vuelta a casa, el transporte público y un día de lluvia y truenos, se rompe un puente y vais en mitad del mismo. El puente de México, ubicado en la colonia Puente Bravo, es una de las vialidades más importantes. Por esta zona pasan miles de personas diariamente, pero detrás de esta gran construcción, hay una leyenda de historias de habitantes, que comentan que al llegar la oscuridad de la noche, logran ver y escuchar cosas totalmente escalofriantes. Este monumento fue construido en 1708, y recibió posteriormente el nombre de Puente de México, para conectar a Puebla con la Ciudad de México. Actualmente este puente, enlata hoy, al nombrado Boulevard Forjadores y Reforma, siendo un paso obligado para muchas personas, que viven en localidades cercanas. Este sería el segundo puente que se construyó, ya que el anterior había sido derribado por una gran tormenta que cayó sobre la ciudad. El nuevo diseño se erigió con una enorme plataforma sobre el río y enormes columnas. La leyenda cuenta que los trabajadores encargados de la nueva construcción fueron obligados por los ingenieros a enterrar a los cadáveres que habían sido sepultados cuando cayó la construcción antigua. Tras la inauguración del Puente de México, habitantes de la zona aseguran ver personas caminar sobre el río, escuchar gente trabajando, y lamentos que te ponen los vellos de punta. Los vecinos de la zona comentan que tras las 12 de la noche se escuchan lamentos, apariciones y un incremento de los mismos durante los meses de octubre y noviembre, durante la temporada de muertos. ¡Jejeje! Terroríficas las leyendas que hay en Puebla, México. Como siempre, toda leyenda tiene algo de verdad. Si conocen alguna, nos gustaría que nos la contasen. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones dejando un comentario en la caja de comentarios. Y recuerden, nadie puede evadir sus miedos, pero en Playbirds tienes pase gratis a reírte de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo.